La catalana es la gran desconocida. No, es la gran inexistente. No existe la política catalana. O eres independentista o no lo eres. Estás conmigo o contra mí. Ya se ha acabado la carrera de políticas. La izquierda republicana, no se puede poner más apellidos, republicana, independentista, no puede ponerse más, que es un denominador común del comunismo y de la izquierda de España, concretamente de la catalana. Al final, lo que instrumentaliza, desde mi punto de vista, con toda esta situación que tienen, es la ocultación de los diversos casos de corrupción que ha habido. No nos olvidemos que CIU desaparece por un caso de corrupción. Es decir, desaparece o que no ha desaparecido. Como diríamos en Castilla, son los mismos perros con distintos collares. Se ha rebautizado. Ahora se llama de otra forma. Pero al final, el independentismo es el quítate tú para ponerme yo, pero por aquí decíamos antes que quieren anexionarse a otros territorios. También lo decía Javier Lacalle. Y es verdad. Es decir, oye, ¿usted qué quiere ser independiente o se quiere anexionar a otros territorios? ¿Cómo es esto? Entonces, al final, están engañando al ciudadano, están intentando tapar cuestiones distintas a las que realmente preocupan a los ciudadanos. Porque durante toda la campaña electoral, las campañas electorales que yo he vivido de cerca, se habla de educación, se habla de sanidad, de los problemas de la gente, de cuestiones relacionadas con la justicia. Bueno, cada vez menos. Sí, esto es cierto. Con el relativismo que tenemos ya en la política nacional.